Firmas turísticas concretan acuerdos para impulsar Madrid como destino deportivo. El Ayuntamiento de Madrid firmó una colaboración estratégica con Madrid Tropy Promotion Aboris Corporación Empresarial y NH Collection. El grupo turístico comercializará paquetes con entradas a los eventos. La capital española se prepara para recibir dos de los torneos más importantes de tenis y golf en el mundo. El Mutua Madrid Open y el Acciona Open de España presentado en Madrid. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la ciudad como destino turístico deportivo. En este sentido, los socios claves de este acuerdo permiten a los turistas que quieran asistir a algunos de los dos eventos disfrutar de un paquete turístico exclusivo que incluya alojamiento, transporte y acceso a los torneos. Estas empresas líderes en sus respectivos sectores ofrecerán a sus clientes una experiencia de calidad, seguridad y confianza con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Madrid. El Mutua Madrid Open, que reúne a los mejores tenistas del mundo, tendrá lugar del 29 de abril al 8 de mayo en la Caja Mágica. El Acciona Open de España, presentado por Madrid, forma parte del circuito europeo de golf que se disputará del 7 al 10 de julio en el Club del Campo Villa de Madrid. Ambos eventos son de gran reconocimiento y prestigio internacional y atraen a miles de aficionados al deporte. Cabe precisar que el acuerdo se ha presentado en el marco de Fitur 2024 con la participación de representantes de las entidades implicadas. Todos ellos han destacado el valor de esta alianza para potenciar el turismo y el deporte en Madrid, así como para mostrar la ciudad como un destino turístico atractivo, dinámico y más que sostenible. Oye, pues nada, felicidades a Madrid y a esas firmas turísticas que están concretando esos acuerdos para impulsar Madrid como destino deportivo. Felicidades Madrid y de Madrid, Europa, Madrid, España, Europa, ¿dónde viajamos? Bueno, seguimos, seguimos con más noticias. Tenía ganas de quedarme ahí en Madrid, en Europa, seguir escuchando novedades sobre el turismo deportivo. Pero tenemos más información, claro que sí. Te vamos a contar que la Fundación CTAO en apoyo al desarrollo turístico en Sábana de la Mar y Atomayor. La Fundación Cluster Turísticos Agencias Operadoras continúa con la misión de fortalecer agencias de viajes y promover cada provincia como destino turístico, impactando en el desarrollo económico y social. Como parte de esta estrategia promocional, recibieron la visita de Yoleisi Valerio García, el exempresario y propulsor turístico del destino Sábana de la Mar de Atomayor. El objetivo de este recorrido es impulsar el turismo ecológico y comunitario vía la promoción de los agentes turísticos de esta provincia, que tiene como principal atractivo el Parque Nacional Los Haitises, reflejando la belleza natural del parque, lugar del paraíso de Caño, Hondo, así como también La Jalda, que es el salto más alto del Caribe. Este gran evento se dará en la provincia de Atomayor, tendrá el lugar del 14 al 24 de marzo en la Feria Ecoturística y de Producción, en su edición número 28, auspiciada por la Fundación Ciencia y Arte, que tendrá como país invitado a la India, en la finca La Chamuscada, en donde los más de 100 agentes de viajes participarán en una reunión con la Comisión Organizadoras del evento, junto a representantes sociales, económicos y gubernamentales de la provincia. En esta oportunidad, los miembros de la Fundación CTAO experimentaron la diversidad de la oferta turística en una ruta religiosa, culturales, aventuras o simplemente relajarse entre los manglares de los haidíceses. Así que, importante noticia, la Fundación CTAO en apoyo al desarrollo turístico en Sabana, Tila Mar y Atomayor. Bueno, pues seguimos viajando en 360.travel, turismo completo, y nos vamos hacia Sudamérica, porque la compañía Gol, atención, iniciará su proceso de reestructuración, nada más y nada menos. La Laucos Brasilera, brasileña Gol, se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos ante un tribunal de este país, pidiendo la protección antibancarrota. La aerolínea continuará con todas sus operaciones durante el proceso de reestructuración y asegura que el servicio al cliente no se verá afectado. Gol ha realizado importantes esfuerzos para ofrecer la mejor experiencia de viaje a nuestros clientes, al mismo tiempo que ha mejorado nuestra rentabilidad y posición financiera, afirmó el CEO de la compañía, Celsor Ferrer. Hemos logrado avances sobresalientes hasta la fecha y creemos que este proceso nos permitirá abordar plenamente los desafíos causados por la pandemia, mientras mantenemos nuestro alto nivel de servicio a nuestros clientes. Gol actualmente vuela a cuatro rutas a Estados Unidos, todas con destino en Florida. La aerolínea también comparte código con American Airlines en decenas de rutas sudamericanas, desde Río de Janeiro y Sao Paulo. American Airlines posee el 5,2% de las acciones de Gol. La aerolínea dijo que ha entrado en el proceso del capítulo 11 con un compromiso de financiamiento de 950 millones de dólares por parte de los tenedores de bonos del grupo Abra, propietario de Gol. Ese financiamiento, que está sujeto a la aprobación judicial, proporcionará a Gol la suficiente liquidez para respaldar sus operaciones regulares mientras se reestructura, afirmó la compañía en un comunicado. Gol cuenta en estos momentos con una flota de 139 aviones. Pues mira, nos alegramos que la compañía Gol inicie este proceso de reestructuración, siempre pensando en el futuro y en el bien del turismo. Y de Sudamérica, con Gol, la aerolínea a donde viajamos. Gustavo. Nos vamos a ir hacia un nuevo nombre, hacia un nuevo paradigma. Y hablamos de ONU Turismo. Olvídate, Ben, de la Organización Mundial de Turismo de la OMT, porque cambia su nombre para marcar una nueva era en el sector. Repetimos, ONU Turismo es el nuevo nombre de la Organización Mundial del Turismo. Con esta nueva marca, la organización reafirma su estatus como el organismo especializado de las Naciones Unidas, con el organismo, como decíamos, líder en el turismo para el desarrollo, impulsando lo que es el cambio social y económico, a fin de garantizar que las personas y el planeta sean el centro de la atención. Esto conllevó dar un nuevo nombre a la organización, que pasó de ser OMT a convertirse en ONU Turismo. Al mismo tiempo, se creó meticulosamente una narrativa de marca, de tal forma que se alineará a la perfección con la misión central y las prioridades de ONU Turismo. Esta narrativa gira en torno a tres mensajes principales, las Naciones Unidas como una organización altruista mundial, la noción de conectar a las personas en todo el mundo y el concepto de proactividad y movimiento. Para Sura Pololikashvili, el exsecretario general de ONU Turismo, dijo que a medida que la sociedad progresa, el sector turístico, al igual que otros muchos sectores, necesitan transformarse para convertirse en un catalizador de la prosperidad a escala universal. Aumentar los progresos económicos y fomentar la armonía internacional son objetivos claves que constituyen la esencia fundamental de ONU Turismo. La organización asume el papel de impulsar una nueva fuerza sostenible que ahora es central para muchas economías. Así que cambió, ya no es más la Organización Mundial del Turismo, sino lo que es ONU Turismo, como decíamos, comprometido con las Naciones Unidas y con el turismo, la proactividad y demás. Cambió el nombre y por supuesto que eso a nosotros también nos produce otros beneficios a los países y estados que están justamente asociados o comprometidos directamente con ONU Turismo. Gracias. 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 Gracias.